La Comparación del Mundo se medica bastante solo. Terrible. ¿Y qué otra cosa vos podés decirnos para prevenir? Nosotros recibimos en el consultorio ponerle 15 o 20 personas por día de primera vez. Todos, ponerle el 80% toma psicofármacos. ¿Qué es lo que se medica? ¿Vos recién hablaste de lo que se medica? Es como, ¿somos locos? Ah, un discurso. Ah, cualquier cosa. Yo me paso, mi mujer por ejemplo le da unos jarabes a mis hijos. Me da algo que se ha contado ahorita. No, te va a cagar a pedo. No, no, ya estaba. Y el otro día estaba muy cansado, no sé qué, pasé y hice así, un talito de jarabe y me dice, ¿qué haces? ¿Vos estás mal de la cabeza? No, la era ibuprofeno. Yo tengo una historia. Me siento mal, le digo. ¿Qué? Pero habla el psicólogo, me dijo. Tomáte una agua. Eso le pregunté al doctor. ¿Querés que la cuente? Sí, no me da la prenda fuego, pero sí, contala. A ver. ¿Qué es esto? La que la japonesa me regaló el polvo. Esta cortita. Yo voy a contar esta. Una cortita. Una cortita. Bueno, porque es a esto. Zavala te ve tomando una vitamina, él la agarra y la quiere tomar. Esto me va a ser bien al cuerpo. Si uno ve que es... Por eso entra dentro de los pacientes que vos vas. Sí, sí. Yo estaba en Roland Garros y tenía una fanática japonesa que siempre me regalaba cosas después de los entrenamientos. ¿Estaba buena? Y me regaló, no. Me regalaba, me regalaba Reiko. Le mando un saludo siempre. Está pendiente de todo. Una genia. Me siguió toda la carrera. Ahora podrás salir en todo lado. Entonces siempre me regalaba golosinas japonesas. Riquísimas, estaba espectacular. Me daba rey chocolate, caramelos, me traía de todo. Y en esta ocasión me trajo como un sobrecito. ¿Viste? Como si fuese un jugo. Un jugo, ¿viste? Esos polvitos de jugo. Riquísimos de gustos raros. Estábamos en el vestuario de Roland Garros. Y me dice, ¿qué te regaló la china? ¿Qué te regaló la china? Te dice, ¿qué querés saber todo? No, no, mirá. Hago así. Ya, ya, hago así, saco. A ver, dame un poquito de parada, negro, que no sé ni lo que es. Le digo, no, no, pero meté vela en un polvo. Hizo así. No, no, qué... Metió agua, una botellita donde yo ponía las vitaminas. Se puso el polvito acá, era un polvito flúor, como hiciste... Hermoso. Hermoso, espectacular. Era un Gatorade. Era como un Gatorade, pero japonés, teóricamente. Color violeta. Zavala lo viera y decía, esto es una cosa de loco. Los Ponja le meten de todos algo, pero por las nubes de la noche. ¿Hizo así? Pensáte que ganabas. Sí, olvidáte. ¿Cómo? ¿Sabés lo que me había regalado la japonesa? No. Bueno, pitón. Sales de varios. Sales para hacer un jacuzzi. ¡No! 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 Es que está feo. Sale, ¿viste cuando vas al jacuzzi? Que tirás la sal y sale en burbuja para relajarte. Y Zavala le empinó y tomó así. Y en medio de la estrada lo agarró y hizo... Empezó a tirar todo. ¿Qué mierda regaló la japonesa esta? ¿Qué carajo te regaló? Empezó. Digo, pero Zavala, si no entendemos japonés. No sabemos ni lo que dice. Habíamos visto burbujita con un chiquito ahí puesto en la parte de atrás. Pasó un japonés y le dijimos, ¿qué dice acá? Para bañarse. Estaba Nishikori por ahí dando cuenta y le decimos, Nishi, ¿qué es esto? No, esto sale mineral. Sale para el agua, para el jacuzzi. Ya se mira el cuerpo. Zavala le metió un trago. Perdón, bueno. Zavala es uno de los que se automedican. Es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿no? Claro. Está bueno. Claro, amigo.